...ansioso para que lo no te olvide... Iniciamos... 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 ...y abrazos arriba... ...elganta... ...la chica... ...se abrazo... ...la chica... ...garete a mí... Hay esa presa chefe... ...carreguitos, hermilares... ...Zalix... ...Oscar... ...Chuto... ...Marga... 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 ...como fresco... ...a una mujer... ¡Vamos en banda! ¡Gracias! ¡Feliz de Juárez! ¡Solid de puerto! ¡La Ila! ¡Fuerte pito! ¡Para mi niña Mónica! ¡Para mi niña Mónica! ¡Para nosotros! ¡Feliz de Javier! ¡Feliz de Javier! ¡Que le ponen los minutos! ¡De la Salsa! ¡Listo! ¡Aquí empieza ahora! ¡Miré, cuidada! ¡Miré, cuidada! ¡Vené! ¡Miré, cuidada! ¡Angelita Rapos! ¡Karen! ¡Nuestra persona que promete! ¡Con la guita! ¡Sin la mesa! ¡A eso! ¡Ese pierdo, ese pierdo! ¡Añá! ¡Lleve la gente del Chicago! ¡Lleve la gente del Chicago! ¡Lleve la gente del Chicago! ¡Ese pierdo, ese piado! ¡En el WHO. ¡Lleve la gente del Chicago! ¡Y las descargos de esos CX! ¡Wow! que no se canse el caso ayúdame ayúdame que salga 6 ayúdame va a comandarte de los de los guerreros a ti se peste los carnalines que me da la envidia que me da la envidia la madrina Mayra sueldo mariquero lesbio chicas es una posición y es yo duermo que pienses se vence las chicas están detrás están detrás están detrás de los guerreros de los guerreros que manito que manito que manito el dibujo organización más piano Más bien, más bien, más bien, más bien Son de siempre mis amigos Bien, carlos bien Este marco tienes La voz del sabor Aquí lo chérenme Oye viene siempre con la Qué bonito pierdo, qué bonito pierdo Este señor Se ha hecho sin espalda Un abrazo para la doña Lucerica De tu mayor ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Ya llegó a Discos 20? ¿Discos 20? ¡Wow! ¡El Internacional! ¿Se acuerdas? ¿Se acuerdas? ¿Se acuerdas? ¿Tiene que vender de carval? ¿Ahí? ¿Se acuerdas? ¡No, Mendoza! ¡El trombón! ¡No, Mendoza! ¡El trombón! ¡No, Mendoza! 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 ¡Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! ¡No, Mendoza! San Miguel de Pinedo, en la salida de Pernabaza. Allí están las chicas 33, con las 69, Moderno, mientras yo duermo. ¡Qué pasa! ¡Segreso! ¡Visto, Sebi! ¡Rimo, Sechero! ¡Una meta, meta! ¡¿Qué ves? ¡José, José! ¡Claro que sí, Vález! ¡Qué bonito, Salsa! Continuamos con los nuevos, porque el tiempo es corto. La leyenda, Ramón Rojo Villa, México Distrito Federal.